La hora de disfrutar nuestro sueño hecho realidad llegó. Con amor y convicción avanzamos. Oscuras y frías madrugadas. Puntualidad, firmeza, disciplina, preparación. Incensables y agotadoras sesiones de entrenamiento. Dolor, compañero inseparable. El contratiempo quedó atrás y dio paso a la sonrisa. Somos parte de una historia real e imborrable. Apoyémonos. Adquiera las entradas para asistir a los Juegos del Mundial.